¿Qué razón no le falta a Vox? Es decir, ellos son un partido más, son un partido constitucional, es un partido que respeta todas las reglas del juego y la democracia española y tienen un apoyo bastante importante los ciudadanos. De hecho, gracias a Vox, se puede formar la coalición de centro-derecha en el Ayuntamiento de Madrid porque tanto Ciudadanos como Partido Popular han obtenido menos votos que en las últimas elecciones. Entonces, claro, lo que es incomprensible es que el señor Sierra esté ya de presidente en la Asamblea de Madrid con los votos de Vox y que Vox no pueda ver a un representante de Ciudadanos ejerciendo responsabilidades políticas. Yo creo que ese asquito tiene que pasar a un segundo plano y si realmente queremos mirar por España y trabajar por España, pues seguir para adelante porque al final, y a mí me consta que seguro que Cristiano no considera que la señora Monasterio sea de extrema derecha, como se dice en el partido al cual se adscribió en las últimas elecciones europeas. Entonces, es que tenemos que empezar a quitarnos las caretas y al ciudadano ya le sobran las gomas porque las caretas las llevan puestas. Es que, hombre, ya está bien. Ya está bien. Yo he coincidido con la señora Monasterio.